¡Holi! Soy Loa y hoy voy a preparar la marinera de carne más rica del Paraguay. ¡Bienvenida! Bienvenida, mi reina, ¿cómo estás? Yo tenía que venir y no me invitaba. Amiga, vos te hacías de la difícil, no voy a venir acá. Bueno, pero teníamos problemas, yo estaba enferma, por eso nomás. Por eso nomás, pero la invitación ya estuvo hecha. Claro, claro, no me quedó. Ya era un placer, y un placer para mí tenerte hoy acá, mi reina, contame. Sí, también el mío. Yo quiero decir nomás una cosa acá. Loaco trajo toditas sus cosas. Ella trajo su tupper, su carne, su condimento, su aceite, su limón. Limón que trajo, ¿entienden? Y yo personalmente, cuando le voy a cocinar a una amistad, o a un chule, o a un viejo, o lo que sea. En fin, si le voy a cocinar a alguien. Yo estaba esperando que diga a una amiga, a mi familia. Bueno, a todo alguno que lo cocino. Bueno, siempre llevo mis ollas, mis cubiertos, porque yo me siento contenta. Por ejemplo, esta es mi paila, y en esta paila me va a salir bien mi marinera, ¿entendés? Algo así es in a mí. Esta es de ella también, no, es de la producción. Acá lo único en la producción es la cámara con la que se está grabando. Bueno, y eso, el programa más chill de la vida. Contálen un poco a la gente quién es Loa. Actualmente, realmente hago todo un poco. Cocino, estoy chismosa. En realidad, me gusta generar una confianza así, así tan, muy íntima ya con mis seguidoras y seguidores. Porque les cuento que me escriben señoras y todo. Pero no quería. Bueno, y lo que hago básicamente es eso. Entretenimiento, humor, sarcasmo. Sarcasmo, o sea, muy sarcasmo. Humorca, tiro, y cuando hago live, o sea, soy conocida básicamente también por eso. Ajá. O sea, la gente cuando me saluda, me dice de diferentes maneras cómo me conoce. O sea, uno me conoce, yo te veo tus lives, yo veo tu TikTok, yo veo tu, así me varían. Yo veo tu receta, entonces, por un lado a mí me gusta porque no es que por una cosa nomás se me conoce. Ajá. ¿Entendés? Entonces, me gusta, como que soy multipastética. Ayer justamente subiste una publicación de que, tipo, tus seguidores te tenían mucha confianza, tipo, te decían, eh, plata y todo lo que le piden. Dios. Hasta ese punto yo no llegué lealmente, tipo, buena roda. Me decían que mira que sos cuera y yo, sí, amiga, lo siento, y era una seguidora mía nomás, pero pedirme plata. Bueno, por eso es que saben lo que no tengo dinero, por eso es lo que no me piden. Yo realmente siempre les digo a mis seguidoras que yo no soy platuda. O sea, una cosa es tener plata y, bueno, toda así era, pero yo no soy platuda. Yo sé nomás administrar mi dinero. ¿Entendés? Hay una ocasión en donde no puedo comprar ropa, pero después hay momentos en donde sí puedo comprar ropa. Y si voy a comprar ropa, me compro ropa buena también. Easy. Para que te dure y luego ya. Claro, yo les digo, soy pobre, pero sencilla no soy. ¿Ok? Así que esa es la frase que siempre yo les enseño a ellas. No, hay impedimentos. Si te gusta, vas a verte siempre bien, seas pobre o tengas plata. Y eso también, ni por otro lado. La plata no te quita los valles si es que sos valles. Ni por más plata que tengas, si sos valles, vas a seguir siendo valles toda tu vida. Valles, aquí me voy a dedicarlo. ¿Cómo tenés esa facilidad de contar las cosas de que te gusta escucharte, ¿entendés? Y muchas veces no son chismes que te pasaron a vos, tipo, son de los que te cuentan tus seguidores o de lo que ves en algún otro lado o amistades, ¿entendés? Realmente me nace en mi ser. O sea, en mi ser está ser así. Ser chismosa. O sea, mi locura es natural. Antes que nada. O sea, yo soy una persona que hago muchos gestos, o sea, hace muchos gestos. Muy... O sea, soy muy excesiva, claro. Y eso yo no puedo evitar. Y cuando yo cuento una historia, yo me imagino que, por ejemplo, ustedes acá, la gente que me está mirando, son mis íntimos, ¿entendés? Entonces yo siento que un chisme no es bueno si vos no le pones... Y me dijo que yo... Ven, que yo lo puse acá. Y él se puso acá. Y yo le dije, no, no está... La última historia que conté fue sobre el Pili Nesho, ¿verdad? Que, o sea, ya no le quise poner ese título. Mi prima me obligó a que pongas ese título. Ese fue el penúltimo. El último que contaste, no. Ah, cierto. El último que conté es sobre el muchacho. Ay. El muchacho que... Amiga, yo me quedé en mute. Sí, es que salí con el muchacho. ¿No era un ajo? Sí, porque yo dejé ahí. Sí, es que salí con un muchacho el año pasado. Y lastimosamente era churro nomás. Tipo, todo el mundo... Ay, Dios mío, qué churro. Pero no tenía plata y yo tenía que pagar todo. Y es todo un proceso. Pueden mirar nomás en mi perfil de TikTok para que vean. Para que tengan más contexto. Y yo cuento estas cosas y las chicas, Dios mío, ¿cómo es lo que ella cuenta esas cosas? Qué vulgar. Pero ellas son las más putitas. Pero ellas son las que más. Y ya voy a salir a... Ahora, que ellas no tengan la suficiente seguridad como para contar frente a una cámara y publicar. That's not my problem, bitch. ¿Entendés? Y sí, porque a todas nos pasa o a todas nos pasó en algún momento. ¿Vos sabés por qué me dicen que soy muy vulgar, por ejemplo? Por la forma en que yo digo las cosas. Por la forma en que yo digo. Porque yo no uso mucho eufemismo. Soy así en teco de hola. Y sí. Como tiene que ser. Y yo no le pongo un filtro a lo que voy a decir. Porque siento que así les va a llegar mejor a la gente lo que yo les quiero decir. Sí, es más chocante. ¿Entendés? Porque si es... Hola, quiero... Y lo que sigue me dijo que quería tener relaciones sexuales. Claro, es que tenía unos olorcitos que yo digo... No, no llega. Pero si yo digo tenía un fin, eh. Ahí ya, ya de más. ¡Temponero era! ¿No entendés? Si vos estás siguiendo un perfil que es súper sarcástico, humor negro, ¿qué es lo que vas a esperar? ¿Que yo esté contando chistes de teletudio o qué onda? ¿Y cómo fue legalmente para que vos tengas eso así tipo confianza en vos misma? Vamos a decirle, vos... Bueno, realmente no soy tan así en la vida real. O sea, ¿vos sabés qué pasa? Que cuando yo voy a contar algo, cuando yo voy a encender un live, automáticamente parece que algo entra en mí y me convierto. Ya no soy más yo. En serio. Tipo, parece que soy más exagerada, ¿entendés? Y después, Paola, no, me apuesto a la tele. Ni qué drama. Y así. Re aburrida es mi vida, hablando en serio. Amiga, yo no te puedo creer, en serio, porque eso es re... Sí, sí, porque todo el tiempo, ¿no? La gente piensa que yo así, que salgo con mis amigas, que la tipa farrea, que la tipa esto, así, todo así, tengo el perfil, wow. Pero en realidad yo cada fin de semana me paso en casa, viendo mi serie, con mis gatitos. Y así nomás. Eso es. Pero está bien también que pienses lo que son lo peor, y después cuando te ven... Ah, no, era así. No, era así por la mejor goba. Ah, no, era así. ¿Por qué te empezaron a afunar? Primero fue porque no hice como tenía que ser supuestamente el tallarín que yo hice, ¿verdad? O sea, hice un guiso y la gente... Por otra cosa. No se usa... ¿Cómo se llama? Es que te van a criticar por todo. Ni por más de que vos digas, voy a ser a mi manera. Ellos no escuchan eso. Y no, ¿por qué le ponen esto? Así no se hacen. Entonces, me empezaron a afunar por eso, y después sí ya empezó el tema de las historias, que fue en el 2022, que realmente estaba mi temporada de putis, como yo había comentado. Y la temporada de putis ni había un momento donde vos estaba aburrida. Y decían, ay, voy a hacer caso entonces. ¿Y sin putis? Ajá. Y yo ahora no hablo con nadie. Pero gracias a esa etapa de putis que tuvimos, tenemos anécdotas para contar hoy en día. Claro, y ya sabemos cómo comportarnos. El tema del tipo este, ¿verdad? Ajá. A mí lo que me molesta es que, tipo, yo le conocí a él y parecía una gran cosa, ¿entendés? Pero andaba en bold nomás también tu capeo, o sea, no sé. Yo, por ejemplo... ¡Vamos! O sea... Es que sí, es que sí, amiga. Sí, vos te vas a... Yo entiendo, nosotras no creemos las gran cosas. Sí, miren, es que no tenéis, no pasa nada si no tenéis. Igual la vamos a pasar re bien comiendo tortillas. Y para entender por qué yo quiero estar con... Pero llegó un momento en donde él quería solamente su desayuno de huevo, un revuelquito con tostadita, con el cafecito negro, y yo, tipo, así. Y la plata, amigo. Y no hacían nada. Y yo otra vez tenía que comprar el huevo y esta, que yo no, tampoco, tampoco así. Ah, eso es lo que me... Eso ya es humillante, amiga. Es que es verdad. Y vos sabés que no fue eso. Eso es lo que pasó también, que nos fuimos al cine. Y... Mi billetera me olvidé. Y yo así, yo voy a pagar, entonces. Sí, te transfiero. En la semana. Hola, ¿cómo estás? Hola. Nunca. Así como si nada pasó. Y yo gasté ahí más de 100 mil por nuestra cena, por su bol, por mi bol, porque la princesa tenía que llegar a su casa. Y yo hice doble parada. Primero la casa de la princesa. ¿Entendés lo que te digo? ¿Entendés lo que te digo? Eso ya es humillante ya. O sea... No, te juro. Bueno, amiga. Mientras tanto, ¿qué te parece si hacemos un cortecito en lo que hacemos todas estas nuestras masitas y preparamos todo para empezar a fritar? Claro, claro. Ya estoy preparando hasta la masa. Vos quédate ahí. Tengo legalmente una pregunta para vos. Dale. ¿Vos pretendés, o sea, pensás seguir haciendo así contenidos de chisme que sabes que te va súper bien? ¿O cambiar tu contenido? Tipo, dejar de lado un poco más el chisme y enfocarte así en otras... Realmente, siento que como hago variadito el contenido... Nunca el chisme va a terminar en mi vida. Eso quiero aclarar. Ahora, por ejemplo, quiero... El chisme siempre formó parte de mi vida. Claro. Siempre formó... Es que sabes qué es... Pero la cocina es algo que me gusta mucho y de hecho voy a estudiar. Y la verdad que en algún momento quiero... Quiero hacer más recetas. Quiero aprender más recetas y grabar y grabar y grabar. Y cocinar, y cocinar, y cocinar. Y cocinar, y cocinar. Baby, y... Esa es la que me gusta. Sabes que la verdad es lo lindo de vos, o lo que yo admiro de vos, es que todo vos mezclás con chisme. Sí, es así. Vos te vas a maquillar, mezclás con chisme. Tipo, me maquillo y chisme. O como una hamburguesa y chisme también. Pero ahora puedo cocinar, pero te puedo chismosear también, chiquillos. Mientras me hago las uñas, te chismoseo sin problema. Claro. Entendés. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo recetas, pero no con mis chismes. Con los chismes de la gente. O sea, que la gente me envía a mi WhatsApp en sus chismes. Ajá. En, no sé, algo que le pasaron, una situación incómoda. ¿Cuál fue así lo más random que te contó así de un seguidor? Tú y dices, qué loco legal, man. A una... A una le dejó sin querer. O sea, le conoció a un muchacho, ¿verdad? El muchacho le llevaba a su trabajo. Bueno, de ir al trabajo, lo que ella fue confianzuda y se subió. Se subió con el muchacho. Y fueron amigos. Hasta que después el muchacho quería con ella y se fueron en un motel. Y el muchacho no tenía para pagar. El motel había sido. Ah, como nuestro cape. Algo así, pues. Y ella se quedó ahí como garantía. El tipo... ¿Eso le pasó a Pablito Pintos? El tipo le dijo que iba a... El tipo le dijo que iba a venir otra vez porque no tenía plata y se iba a ir a traer. Entonces... Y nunca más volvió. Nunca más volvió. Y la tipa tenía que entrar en su trabajo a las 7. Y después le vio otra vez al tipo, ¿ya no? No, no le vio nunca más. Ella lo que hizo fue para salir del motel tuvo que dejar su cédula. Irse a traer la plata y volver. Irse a traer la plata y volver. Y se fue caminando a su trabajo, del motel al trabajo. Llego tarde. Yo me considero una chica muy diferente a las demás. Pero, no sé, por ser diferente nomás, ni un llamé, me punan. ¿Qué tiene que ser diferente? Mmm, basta. Además, realmente me gané muchas amigas. Muchísima gente me siguió. Señoras. Señores que me piden consejo para... Señoras, fuera. Claro. Bueno, entonces, lo que yo hago básicamente... Lo que pasa es que ahora trabajo también con una set shop. Ajá. Y... ¿Cuánto me vas a regalar algo? Tengo. Sí. Tengo. Y no me trajiste de bamba. Debe. Yo tenía vergüenza. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Vas a tener vergüenza conmigo? ¿Cuál? Qué rabia esta... Soy un poco tembaco. Yo también no voy a negar. Yo también como que set shop decía. Yo hablando de una set shop... No sé, ¿verdad? Ajá. Pero después, yo cuando hablé con la propietaria, me habló de una manera tan elegante sobre todo lo que estaba ofreciendo y a mí todo me conquistó realmente. ¡Dándome cuatro! Esperen que esta parte es la más densa. Yo solamente pienso que seguramente les puede servir. O sea, pienso siempre así. Seguramente como... ¿Hay alguien? A alguien que le va a servir. Pero vos sabés que casi todos los videos de recomendaciones para las noches caribeñas siempre tiene éxito. Y hay gente... Bueno, ves que hay cosas muy interesantes realmente. ¿Cómo por ejemplo? Mira este labial. Este labial es comestible. Tiene sabor a sandillita. ¿Entendés? Por ejemplo, este es un gloss tipo callao nomás. Ahí te vas a poner el gloss y cuando le vas a dar el beso... Y a la par que ustedes se besan va a tener sabor el beso. Entonces, voy a no matar sintiendo el yorune. Vas a estar sintiendo el sabor de la sandillita. O sea, melón. Melón lo que es, ¿verdad? Y tiene un efecto tipo mentoladito. Bueno, amiga, estamos a punto de terminar ya la receta. Claro. ¿Qué te parece si ahora nos vamos ya al cortecito y nos vamos directo con la presentación y la degustación del plato? Claro. Me vendiste el labial, ¿ok? Te regalo. Me voy a ir a hacerle probar. Volvemos. Bueno, mi reina, ya está bien pero el plato marinera tiene una pintaza legalmente. Oye, pero que así como está por fuera está por dentro. Pinta 10 de 10. Amiga, mientras que yo corto mi pedazo de marinera para probar, yo creo que vos me respondas qué tal el plato corazoncito. Ay, súper bien. Realmente. ¿Soltera? Soltera con dos novios. ¡Aboco! Me encanta. Esto es lo que necesita de un novio. Vamos a favor. Sí, probar, brin, no hay por esa. Probar, pues. Ay, no corté el pedazo de la carne, voy a tener que probar otro pedazo. No, yo voy a comer una porción bien. Ajá. ¿Ves? Ahí. Ay, joder. Me voy a ponerme. Camarón, ¿qué más me voy a hacer? ¿Qué más me voy a hacer? ¿Qué más me voy a poner? ¿Qué más me voy a poner? ¿Qué más me voy a poner? Lo cortame esto. Ah, la carne está cocinadita. Blandita. Blandita. Hace un valor de todo lo que voy a hacer. Todo. De hecho, que es una de mis especialidades, pero el caldo de su rubí es casi chupé. ¿Y cuándo me vas a cocinar caldo de su rubí? Cuando ustedes me llaman, no más. Like para parte 2, entonces. Bueno, no vamos a hablar. Amiga, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un placer tenerte acá conmigo hoy. Gracias a todos también. Y por invitarme. Ay, amiga, gracias a vos, y a ustedes, muchísimas gracias por quedarse. Hasta el final nos vemos nuevamente en una siguiente prueba. Fuego no se olviden de dejarme en los comentarios de quiénes quieren ver la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!